si estás en el mercado laboral debes saber que los profesionales de recursos humanos tienen cada vez más donde elegir cada vez hay más personas formadas y eso hace que cada vez sea más difícil destacar entre ellas si quieres que las puertas de la empresa en la que quieres trabajar se te abran de par en par preparar un vídeo currículum es una gran idea en este vídeo te voy a dar 7 estrategias que te ayudarán a crear ese vídeo currículum perfecto y antes de seguir rápidamente si quieres suscribirte para recibir prácticas o consejos similares aquí abajo a la derecha encontrarás un recuadro rojo donde dice suscribirse le das el clic y listo vamos allá si no piensas qué vas a decir hasta que te pones delante de la cámara ya es demasiado tarde te sugiero que escribas un pequeño guión de aquello que vas a contar puede ser palabra por palabra esquemático o por puntos como tú quieras lo que yo te recomiendo lo que a mí me funciona muy bien es primero lo intento hacer palabra por palabra y voy vomitando todo el contenido más adelante voy filtrando voy sacando lo que no me gusta y dejo lo que sí me gusta y entonces es ahí donde preparo algo más esquemático que me ayudará a memorizarlo da igual que hayas hecho muchas cosas en tu vida y que sepas hacer muchas cosas en tu vida el vídeo currículum que estás preparando servirá para una oferta en concreto si por ejemplo estás postulando te para un puesto de recursos humanos lo que debes hacer constar es tanto formación como experiencia que te muestren como un candidato ideal para ese puesto no importa que sepas editar vídeos que seas un hacha con el photoshop o que seas el rey del fifa no es relevante lo más normal es que los profesionales de recursos humanos busquen a una persona que encaje en ese puesto no a un hombre orquesta si dura dos minutos genial si dura uno mejor aún si logras dejarles con la sensación de que quieren saber más de ti te llamarán esto último es lo que te va a ayudar a marcar la diferencia porque todos dirán hola buenos días mi nombre es nacho de 10 nací en barcelona y me gradué en administración y dirección de empresas en 2002 y he trabajado dos años en hewlett-packard cuatro años en el banco santander y en cambio tú dirás nací en barcelona aunque no pude escoger lo que sí que pude escoger fue la carrera y cursé administración y dirección de empresas porque tenía algo muy claro quería trabajar durante 10 años en las mejores empresas del mundo para poder fondar luego la mía pasé dos años geniales en hewlett-packard 4 en el banco santander y ahora me gustaría poder pasar los siguientes 5 en su empresa grábate con una cámara de calidad usa micro escoge un buen fondo y una buena iluminación vístete como se espera de alguien que se postula ese puesto si quieres algunos consejos rápidos sobre cómo hacer todo esto puedes hacer clic en el enlace que te dejo aquí arriba a la derecha si crees que el mero hecho de hacer un vídeo currículum te ayudará a marcar la diferencia estás equivocado en 2020 el 50% de los currículums que se mandan ya son en vídeo así que si quieres destacar necesita algo más empieces con el clásico hola soy nacho de 10 y nací en barcelona estudié administración y dirección de empresas y tal es algo especial solo hay cuatro personas que hayan ganado el concurso nacional de oratoria y ninguna de ellas trabaja en su empresa pero eso puede cambiar cuando acabe de ver este vídeo hola soy nacho de 10 y hoy quiero contarle tres cosas la primera es la más importante de todas y responde a porque yo soy la persona ideal para hacer crecer la facturación de su empresa las ayudas visuales también te ayudarán a ser más creativo no te limites a hablar todo el rato directamente a la cámara si te postulas para un puesto de diseñador gráfico incluye en ti currículum en tu currículum algunos elementos como vídeos o fotos o algunas composiciones que hayas hecho a lo largo de tu carrera si aspiras a ocupar un puesto en un departamento de ventas puedes incluir gráficos en ese vídeo que muestren cómo aumentaron las ventas en tu último puesto de trabajo hay mil cosas que puedes mostrar que además de dar dinamismo a tu vídeo te ayudarán a aumentar esa credibilidad una de las razones por las que te sugería prepararte lo antes de empezar a grabar es porque eso te permitirá utilizar una técnica que funciona muy bien y es el cierre circular antes de que contarte de que va deja que te diga que si quieres explorar otras maneras de acabar aquí te dejo un enlace en el que podrás ver algunas de ellas pero si vas a por todo si vas a por el cierre circular que sepas que es una técnica sencilla que consiste en hacer referencia a algo que hayas dicho al principio de tu vídeo si empezaste diciendo que fuiste tú el que escogió esa carrera puedes acabar retomando esa idea y diciendo hace diez años escogí esa carrera porque soy una persona muy proactiva y me gusta tomar las decisiones de mi vida y no que otros las tomen por mí y es por esa razón por la que estoy grabando esto y postulando me a este puesto porque hoy he escogido trabajar en esta gran empresa durante los próximos cinco años resumiendo no improvises céntrate en lo que el puesto demanda que el vídeo no dure más de dos minutos no hables sólo de tu formación y tus logros también de tus motivaciones se profesional se creativo usa el cierre circular aplica estas siete estrategias que te he mostrado en el vídeo y estoy seguro de que no sólo se te abrirán las puertas de esa empresa sino también las ventanas dejarás impresionada a la persona que vea tu currículum y da igual entre cuántas personas tenga que elegir porque la elección serás tú enero y ¡Suscríbete!